silabitas bueno pues que este verano del 2021 se cumplen cinco años de lanzamiento del silabitas que es mi primer juego de idiomas y quería explicar un poco la historia y cómo se me ocurrió etcétera y bueno nos tenemos que remontar al 2005 en el 2005 me compré una psp estaba yo en japón y fui al don quijote los que hayáis estado en japón conoceréis el don quijote que es un laberinto impresionante y si me compré allí la psp junto a un juego que se llama mojipit andaijiten que es este juego en su momento no sabía muy bien de qué iba pero digo bueno vamos a comprarlo y lo compré y la verdad es que me encantó es un juego de tipo puzzle para bueno es para japoneses pero a mí me sirve como extranjero me sirvió para practicar japonés y el objetivo del juego es completar un tablero rellenándolo con hiragana hiragana para los que no lo sepáis pues es un sí es un sistema de escritura japonés que consiste en sonidos o sea que cada símbolo representa dos son y uno o dos sonidos más o menos como si fuera una sílaba por ejemplo este de aquí es sí y esto es que y esto es brú entonces aquí haces una palabra que llama shikiru y no hay muchos símbolos de estos no sé cuántos tiene 48 no sé no me acuerdo entonces la gracia está en que en japonés casi todo es una palabra o sea si mete de dos símbolos de estos seguro que haces una palabra por ejemplo aquí estoy viendo por ejemplo u y más pues una que significa caballo es una palabra si por eso aquí q una q es de ir bien también es una palabra y q iru pues aquí también el curu que es venir es otra palabra cruces una otra palabra que es aquí te pone el significado cruz y bueno lo gracioso de todo esto es que según vas haciendo palabras que te las inventas ahí de los otros esto era una palabra te van apareciendo aquí como veis en el diccionario a ver en el diccionario que el diccionario está en japonés pero las definiciones son cortitas entonces es bastante sencillo bueno yo me enteraba más o menos tienes que en cierto nivel de japonés pero te enteras entonces luego puedes ir y consultar el diccionario las palabras que han descubierto y tal y bueno yo lo pasé muy bien entonces por aquel entonces dije ostras esto se podría hacer en otro idioma digo en inglés esto es dificilísimo porque no hay un montón de sonidos no no va a ser fácil pero pensé en castellano igual en castellano sino porque tampoco hay tantos sonidos un poco parecido al japonés lo que pasa es que las sílabas un poco más complicadas bueno estas son unas notas que hice en el 2005 de cuando se me ocurrió la idea y empecé empecé a escribir pues todos los grupos de letras en plan sonido no saber qué sonidos son iguales en castellano por ejemplo pensé que pues se puede escribir q u e y o también cae y bueno la sube dando vueltas y pero me parecía demasiado 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 complicado entonces lo dejé digo no funciona muy bien estuve haciendo el papel y no lo dejé aparcado lo que pasó es que en él en el 2015 mi madre por desgracia sufrí un ictus y le quedó un poco de afasia de secuela y y bueno la afasia si no sabes problemas en el lenguaje no no podía hablar bien y tampoco podía leer bien y me di cuenta de que se liaba un poco con con las y no sé no exactamente las sílabas pero parecía como que se confundía con grupos de letras o a mí me sonaba como que estaba la de las palabras como al reverso no sé entonces dije ostras pues a lo mejor puedo hacer el juego este que lo tenía aparcado ahí durante nueve años digo pues no diez años y digo voy a ver qué hago y entonces estuve otra vez es la que mi libreta de notas como la esquina ya modernizado y entonces estuve otra vez digo bueno a ver cuáles son las sílabas posibles en castellano consonante vocal consonante consonante vocal consonante vocal consonante hay demasiadas no entonces digo que lo voy a simplificar y voy a buscar pares de letras y luego haré un poco de trampa y pondré letras sueltas por ahí y bueno luego por ejemplo hay combinaciones que haga no existen casi como por ejemplo q u yo solo existe en la palabra quórum no entonces iba pues esto me lo salta no y bueno entonces pensé que el nombre del juego iba a ser silabitas porque no son sílabas exactamente pero algo parecido y ese es el origen del juego aquí podéis ver unas notas que estuve escribiendo entonces en verano del 2015 y básicamente explicaba las normas ahí las reglas básicas están ahí no hay acentos porque si no sería demasiado complicado bueno podéis ir a la página web si queréis echar un vistazo de silabitas punto en david puntocom tenéis que hay tres idiomas que clicar en español y bueno aquí unas capturas y nada os voy a enseñar el juego bueno pues aquí está el juego silabitas en la pantalla principal podéis ver las puntuaciones pero bueno son las puntuaciones de tus amigos de la puntuación total y luego la mejor palabra porque según haces palabras más largas pues también aparecen aquí y si quieres ver las puntuaciones globales podéis ir al game center para que si buenos trofeos los logros y podéis también ver la clasificación pero vamos a jugar bien a empezar en la primera pantalla del cuadrado este entonces aquí simplemente hay que leer lo que pone en la meta es la meta de esa pantalla es usar todas las piezas entonces hay dos piezas ma y pa y hay que ponerlas aquí esto es muy fácil bueno podéis leer las instrucciones que les dice el personaje yo este las palabras de pelén de izquierda a derecha bueno total que si clicas aquí en ma ahora la puedes poner encima del tablero la puedo poner porque más conecta con ma aquí que hace mamá y con madre pues he hecho dos palabras si vas aquí puedes ver las palabras que se ha hecho el diccionario y las puedes escuchar madre vale y entonces si pongo el pa pues hago dos palabras mapa y padre y puedes al final de la partida puedes consultar todas las palabras y también puedes ir al diccionario de la rae y mirar lo que significan los padres para una relación con sus hijos vamos a la siguiente pantalla según vas pasando pantallas pues se van desbloqueando aquí diferentes pantallas vamos a estar aquí la gente que se queda atascado en esta pantalla pero bueno ya os digo que es posible con paciencia se resuelve todo mi madre se ha acabado todo el juego creo que está la número 5 en el ranking global no está la número 1 pero está muy arriba la número 1 mi hermana porque ha hecho un montón de puntos y vamos a ver cómo funciona esta pantalla claro tienes que hacer la palabra fidelidad dice pero no puedes poner de aquí porque no la gente intenta no puedo ponerte porque fide no es una palabra tampoco de él y es una palabra entonces dices dad dad no no se admiten conjugaciones verbales solo están los definitivos que sería dar así que dad no aparece entonces que hay que hacer puedes hacer la palabra lima si os fijáis el más es un poco más opaco porque hay más de una entonces hay dos más en realidad entonces puedes hacer lima vale y entonces puedo me queda un más aquí puedo hacer mamá vale ahora ya lo entendéis no si pongo aquí está hago la palabra dama 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 sabéis lo que es una dama no dama dama mujer noble o distinguida entonces si ahora pongo de aquí pues ya hago la palabra que me piden fidelidad muy bien chicos entonces vamos a la siguiente rellena todo el tablero aquí podéis ir un poco a lo loco no si dices si te atascas lo que se dice es prez no sé que es prez la verdad empezamos con palabras raras honor estima prez no sé prez no sé prez no tengo estoy viendo a sacopaco pepa cohetes bueno he pasado he pasado a yendo a sacopaco no y que no me he enterado de lo que he hecho pero puedes ir aquí cohetes cohetes ya sé lo que es pero cor que es coro desuso del corazón un arco no sé qué es un arco puré de papas no sé bueno palabras muy raras que sabéis lo que es la test de una persona superficie especialmente la del rostro humano vamos a la siguiente va bueno podéis repetir si queréis hacer más puntos aquí podéis intentar volver y decir venga vamos a hacer combos o sea palabras más largas porque pones code y puedes poner precoz o sea que podéis seguir intentando pero bueno no me repito podéis volver hacia atrás con esto si os equivocáis abandonados vamos a la siguiente emblema hay que hacer la palabra aquí emblema entonces no puedo poner en porque paem y emble no significa nada o sea que aquí no puedo hacer nada más tampoco a poner porque emblema no significa nada entonces tenéis que dar la vuelta con él para este por ejemplo paro y roble roble que es un árbol pues también que que más puedes poner que más rosa y pues probable de haber puedo poner aquí más pues sí porque porque esa mano es una palabra que no sé qué significa bajen y bajen de clicas es un pez pues fantástico pues vamos a poner emblema ya no un emblema el pasado asombroso siguiente rellena todo el tablero bueno ya sabéis que hay un montón de formas de que puedo pasar de pantalla hay muchas combinaciones que es la gracia no hay una única pero vamos a intentar algo usar más de palabras más largas de dos sílabas para obtener más puntos por ejemplo si pongo ve aquí puedo hacer llave y si pongo ro pues puedo hacer llavero que es más larga y entonces se multiplican los puntos bueno os he dicho que no había acentos entonces si pongo a aquí en realidad puedo hacer la palabra allá aunque no hay acento pero si vais al diccionario aparece con acento pues allá y entonces si pongo allá ahora puedo poner toalla toalla que más larga junto a más no se me ocurre nada que con toalla toalla no apuntó a mucho pero es un pato más maya talla maya talla y hago mata también está tan tan tengo un tanque todo que esto pero bueno esto se acaba bien aunque ya haya jugador de juego mil veces cada vez que juego descubro palabras nuevas y ahora que al pasar la quinta pantalla se desbloquean todas estas ya puedes elegir la que quieres de aquí también puedes volver atrás e ir a otros niveles estos niveles hay que desbloquear pasando las pantallas anteriores no hace falta a todas creo que con completar un 75% o algo así se van desbloqueando y estas son unas pantallas especiales que son una especie de de crucigrama vamos a intentar no funciona igual o sea podéis hacer las palabras que os dé la gana pero si leéis las definiciones que te da el personajillo pues igual es más fácil los que lo que perciben los colores de nuestra retina y que depende de la longitud de onda sentir el sentimiento de pene congoja creo que es dolor eso no dolor si entonces me dan 100 puntos extra para hacer la definición lo que perciben los colores de nuestra retina costado costado debe ser un lado lado hemos dicho la definición a color lo que perciben los colores de la retina es color desprevisto de lo que suele cubrir no bueno no voy a hacer esa pantalla porque es un poco lío aquí que hace la palabra aburrido o sea que tampoco hace falta la de las definiciones pero te dan pistas de cómo completarlo abandonar venga vamos a las pantallas está que son un poco más fáciles voy a hacer esta que es cortita aquí hay que hacer cuatro cerezas entonces cuatro cerezas porque voy a necesitar varias c es que es más opaco entonces es que hay más entonces puedo hacer la palabra dulce y no puedo hacer un poco el re aquí porque ser o dulce no existe en el diccionario entonces que tengo que hacer pues os podéis imaginar que tengo que ir bajando hasta llegar a la sala de aquí abajo no entonces vamos a ver si pongo por ejemplo sauce sauce y llorón un árbol no hago hay una palabra y entonces ahora puedo ponerse aquí otra vez y ahora puedo poner cruz aquí porque cruz es una palabra se va entendiendo esto y ahora puedo ponerse aquí cruz y ahora ya mira sólo me falta la re aquí en medio para hacer cereza con cereza y ahora puedo poner a quizá y hacer otra cereza y aquí me sólo me quedan dos o re aquí la otra cereza ahora sí pongo las aquí se acaba ya no pero si quieres hacer más puntos pues intentar completar todo por ejemplo aquí hay una l tan 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 que pase si pongo la l aquí pues que hay un cereza y me llevo la triple de puntos y si pongo aquí otra l pues otro cereza al punto pues un montón de puntos y ahora aquí pongo y se acaba porque tenía que hacer 4 y 8 4 cerezas fin de la partida bueno eso es todo si no lo habías visto espero que esto haya servido se haya servido de introducción y nada el juego está para ios sólo porque sólo tengo una vida y no nos queda la vida para para hacer ports para android y otras plataformas en max si tenéis un mac en un de los nuevos con los procesadores de apple pues también se puede jugar en mac pero si no te necesitáis un ipad iphone ipod pero desde el ios 9.3 o sea que si tienes iphone 4 todavía funciona coger no es una mano y eso es todo dejadme en los comentarios si habéis jugado el juego y se ha gustado pues deje decirme algo y si pensáis jugar o lo que sea o preguntas adiós